Ya estamos listas, como lo anunciamos, es el momento más dulce del programa. Sí, es verdad, es el momento dulce. Estamos con muchas ganas de comer postrecitos. Y adivina qué. ¿Qué? Graciela Coca va a hacer un dulce con coco. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Ay, no sé, y pocas veces es ese con coco, ¿no? Un pastel de queso con mermelada de piña y coco. ¡Qué rico! Sí, la combinación de piña con coco queda muy rica. Queda tropical. Empezamos, empezamos. Ya, vamos, Gracielita, dale. Vamos empezando. Entonces, acá tenemos galletita. Ustedes se van a comprar un paquete grandecito, esos de vainilla. Lo van a pulverizar en el procesador de alimentos o en la licuadora también. Si no, en una bolsita con un macito, en una bolsa, lo pueden triturar en todo caso, ¿no es cierto? Tenemos acá mantequilla derretida. Ustedes la van a llevar al microondas, lo van a derretir. Y esto nos va a formar la costra, que es la base del pastel. Entonces, vamos a mezclarlo bien. Y después, bueno, lo vamos a basar a un molde. O sea, solo mantequilla con la galleta. Solo la mantequilla con la galleta. Acá tenemos un molde de 22 centímetros de diámetro. Un aro, en realidad. Le hemos puesto una base de tecnopor. Y además le hemos puesto un plastiquito para poderlo desmoldar con facilidad. Entonces, esto hay que mezclarlo muy, pero muy bien. Y luego lo vamos a incorporar al molde. Perfecto. Esto va a ir al frío, más o menos. Ustedes lo van a dejar por lo menos una media hora. Ah, no va horneado. En el refrigerador, no. Se va a compactar por el frío. Por frío, simplemente. Este es un pastel de queso que no lleva, no necesita horno para nada. No necesita fuego para nada. Nada, absolutamente. Así que, vamos a hacer en cualquier lugar. No, para enseñar a los pimpollos. Ahí está. Los pimpollos me han dicho, abuela, enséñanos a cocinar cosas que no tengan fuego. Así que tengo que hacer. No, está bien para los chicos. Los chicos lo pueden hacer. Además, cuando te vas a algún lugar donde no tienes de repente fuego, qué sé yo, y estás fuera de Lima. Incluso, ni siquiera electricidad, porque no vamos a usar la batidora. Ay, mira, yo que voy a ir la próxima semana a Cierro en Pasco, puedo hacer eso. No necesito ni siquiera refrigeradora, porque por el frío que hacen... Ah, bueno, eso sí. Ah, bueno, ¿verdad? No, claro. Ahí no necesitas, ya da mucho frío. Bueno, una vez que ustedes lo han compactado bien, lo van a llevar al refrigerador más o menos una media hora para que con el frío esto se compacte. En Cierro en Pasco lo ponen en la ventana. Lo ponen en la ventana. En la ventana ya se compacta el toque, ni se preocupen. Una vez que eso ya está, nosotros vamos a preparar nuestra crema. Pero la crema lleva colapés, así que ustedes van a llevar a disolver. Voy a ponerla a disolver al microondas. Allá. Unos 30 segundos más o menos. 30 segundos. Yo ya he hidratado acá con un tercio de taza de agua. Le he puesto la cucharada y media de gelatina que ustedes van a ver en la receta. Es mejor así, ¿no? Para que se hidrate. Hidratarla primero y después calentarla. Así derrite más fácil, sí. Entonces la vamos a llevar al microondas. Al microondas, 30 segundos. Qué rico. Unos 30 segundos. Ahí está, ahí está perfecto ya. Unos 30 segunditos. Y acá tengo queso crema. Un pote de queso crema. Queso crema sin sal, ¿cierto? El queso crema no tiene sal, ¿no? Sí. Entonces este queso crema, uno completo. Le van a agregar a ustedes la crema de leche. Media taza de crema de leche. Ahí sí que no consigo queso crema, pero puedo conseguir leche. La corto, separo esa nata que está ahí, ¿no es cierto? Y la bato un poco. No, tendría que ser ya la crema de leche. Ya. Que se deja... Va con un poquito, claro, un poquito la cortas porque lo que se existe acá es la grasita, ¿no? La grasita la que da la textura. La corto y recojo todo eso que es el requeso. La crema de leche es la que tendrías que cortar para que te quede así. El requeso. Tipo, este, para que te quede grasosita. Con crema de leche mejor, purita. Te queda mejor. Que si fuera leche, pero la leche tiene menos sólidos. Sí, porque a veces me escriben de allá de Iquitos, de, ¿cómo se llama? De Quistocoche. Y me dicen, oye, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo hacemos? Claro, por ejemplo, el mascarpone. Y la vuelta hacemos. El mascarpone es un queso hecho a base de crema de leche, por ejemplo, ¿no? El mascarpone. Entonces el mascarpone podría reemplazar perfectamente bien el queso crema. Ese que le gustaba al, ¿no? Sí. Al capone. Bueno, este pastel, este pastel lleva también yogur, así que lleva una tacita de yogur que estamos agregando en este momento. Vamos a mezclarlo. Y a ver, crema de queso crema, un poquito de yogur, yogur natural. Claro, tiene un pote de queso crema, tiene media taza de crema de leche, tiene una taza de yogur natural y ahorita lo que le va a dar el dulzor es la leche condensada, un tarrito de leche condensada. Queso crema, crema de leche. Crema de leche. Yogur. Yogur. Leche condensada. O sea, varias leches son esas. Varias leches, sí. Qué rico cerveza, señora. Podríamos decir un pastel de varias leches, ¿no? De tres leches. Podría ser pastel de cuatro leches. De cuatro leches. Le cambiamos el nombre. También le vamos a dar... No veías que lleva leche coco también. Podría, ¿no? Podríamos ponerle de repente. Quería pastel de cinco leches. Sí, vamos a poner ralladura de tres limones y el jugo de tres limones. El jugo de tres limones también. ¡Ay, ya! ¡Qué rico! Y ahora sí le ponemos la gelatina. Ahora sí, con la pizca ya se va a haber derretido. Ya tenemos el colapizca y ya está. Mira, qué bueno. Derretidito. Yoyo. Lo vaciamos. Sencillo, ¿verdad? Estuve viendo la perrichola. ¡Ay, qué rico! Mientras vamos moviendo... ¿Estuviste viendo la perrichola y me lo cuentas ahora después del corte? Ahora te cuento que estoy viendo la perrichola. Mientras movemos, vamos a la pausa. No se preocupen que continuamos con ustedes. Ya estamos aquí en la perrichola. Cuéntame, ¿qué parte viste? Vi la parte cuando llegó el barco, porque iba a venir el esto y estaban los opositores. Así llegaste tú. O el barco.